Estamos con una lluvia terrible, como podéis ver, y de vez en cuando tormenta. Yo estoy con mi ordenador y mi SAI. Y os digo que con mi ordenador y mi SAI me siento seguro. Bueno, chavales, para que veáis cómo está todo de lluvia, está guau. Y de vez en cuando unos relampagos y una tormenta que hay que te cagas, que lo flipas. Bueno, amigos, un vídeo solo para que veáis lo que está cayendo en Madrid. Nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!